Así que es el guardarropa más grande que he tenido jamás. Me enamoré de él de inmediato, y creo que probablemente lo compré un mes después. No tiene almacenamiento, no es nada práctico, pero es muy bonito. Las aguas grises se bombean y se reciclan en el jardín de la parte trasera de la casa. Hola soy Meg. Esta es mi pequeña casa. Ven y compruébalo. Entonces esta es mi cocina. Me encanta este banco. Es una loza gigante de macrocarpa que ha sido diseñada para una mesa de trabajo. Me encanta eso. Simplemente le da a toda esta área una verdadera calidez y mucho carácter. El lavabo es bonito y grande. Me gusta mucho un fregadero grande. Tengo agua corriente y la pequeña así que no hay bombas ni nada. Simplemente viene directamente de la red. Tengo bastante espacio en el banco, pero sí, trato de mantenerlo limpio y puedes esconder algunas cosas en el fregadero. Tengo un almacenamiento bastante bueno aquí. Este es mi poderoso gabinete. Muchos de los tés y cosas que he conseguido aquí de nuestro jardín. Así que mantuve todo el aspecto del plan abierto aquí. Entonces, en lugar de tener frentes de armario, todo está abierto. Estas son cajas de cerveza viejas reutilizadas para que se mantengan en mis productos para hornear. Muchos frascos, más almacenamiento ahí debajo. Tengo dos frigoríficos pequeños, un frigorífico y un congelador. Básicamente tengo un refrigerador para cerveza, por lo que en este momento éramos más grandes y teníamos el congelador lleno. Eso es realmente bueno para mí. Más espacio abierto aquí para poder ver todas las ollas y sartenes que estoy usando y me gusta mucho ese aspecto en lugar de tener muchos armarios. Mi despensa aquí es como hecha a mano a partir de un estante de libros viejo y toda la comida de mi despensa y los ingredientes y el reciclaje se van al fondo. Entonces tengo una estufa de tamaño completo. Probablemente sea un poco injustificado tener esperanzas en esto porque no soy un cocinero complicado, pero tengo potencial para cocinar. Las personas que construyeron la casa tenían una familia mucho más grande que yo, pero realmente me gusta y no voy a deshacerme de ella pronto, pero supongo que es para el horno y también para el agua caliente. Así que mantengo todas mis tazas y vasos al aire libre para poder verlos y agarrarlos. Además, creo que se ve bien. Me encanta coleccionar tazas viejas, así que sí, me gusta poder ver las cosas que he coleccionado. También soy un gran fanático del café, así que tenía que tener una máquina de café pensada. Eso es algo muy importante para mí. Es parte de mi rutina. Me encanta tomar un café por la mañana. También tengo enchufes y una mesa de trabajo que es realmente buena para cargar mi teléfono, como mi teléfono, si estoy cocinando, miro o cualquier cosa que necesite carga USB, y luego tengo esta ventana que me encanta. Poder abrir simplemente es genial cuando estoy cocinando, pero también en verano. Es maravilloso con todo el aire fresco que entra. Entonces, una cosa que cambiaría si fuera a cambiar algo porque soy muy bajo, felizmente sentiría el mar un poco más bajo para luego darme un poco más de espacio tipo loft. Esa sería mi única cosa. Y ahora llegamos a la sala de estar, que probablemente sea mi parte favorita de la pequeña casa. Soy una gran fanática de las plantas como puedes ver. Así que para mí era muy importante poder tener un espacio agradable y luminoso donde pudiera colocar todas mis plantas de interior. Probablemente lo que más me gusta del salón es este hermoso ventanal. Entonces, al final del día, esa especie de hora dorada en la que el sol entra y fluye por toda la casa y es impresionante. Es realmente hermoso desde las colinas. La otra cosa que realmente quería era un sofá grande y adecuado, así que compré un sofá normal. No tiene almacenamiento. No es nada práctico en absoluto, pero es encantador simplemente sentarse y relajarse. Tengo un poco de espacio extra aquí, así que si tengo algunas personas más alrededor, como unas 4 o 5 personas, esta hamaca es increíble para instalarse. Tengo un proyector que está aquí arriba y pregunto cuál se puede colgar en la pantalla. Arriba donde está la cocina, pero la uso muy raramente. Es todo un robo sentarse. Necesito una pantalla desplegable para poder ver televisión, pero solo tengo una computadora portátil. Amo el arte. Me encanta la fotografía. Me encanta especialmente el arte en blanco y negro. Y estas fueron las obras de arte que elegí llevarme de la casa de donde me mudé. Simplemente creo que es muy agradable tener mucho arte y probablemente también mi otra cosa favorita y probablemente una de las más importantes es la chimenea que tengo también. Calienta toda la casa muy rápido y me ayudó a pasar el invierno. Y en realidad fue una vibra realmente agradable. He vivido en esta pequeña casa probablemente solo durante 7 meses, por lo que es bastante nueva. La razón por la que quería vivir en una casa pequeña fue que había tenido un cambio de circunstancias y estaba buscando alquileres y ese tipo de cosas y la ciudad en la que estoy eran muy caras. Estaba en condiciones de comprar algo, pero no una casa completamente nueva y siempre me encantaron las casas pequeñas. También tengo una camioneta y estaba pensando en si podría vivir con eso, pero ahora necesito algo más grande. La cabeza de un amigo que vive en una camioneta y me habló de este lugar que estaba en venta y de la gente que lo construyeron y regresaron a su país de origen y lo vendieron. Así que vine y eché un vistazo y como también estaba en su propio terreno, fue una gran ventaja y me enamoré de él de inmediato y creo que probablemente lo compré un mes después. Al final de la cocina se encuentra esta puerta que oculta este excelente vestidor. Cuando compré esto, había niños pequeños viviendo aquí, así que era como una sala de juegos, una especie de zona de guardería. No necesito eso. Así que decidí colocar un estante y convertirlo en un gran espacio abierto, básicamente un vestidor. Así que es el guardarropa más grande que he tenido, pero también puedo poner cojines o metros en el piso y dejar que los invitados se queden aquí si realmente lo necesitan. La razón por la que decidí usar esta habitación como armario fue porque lo intenté cuando me mudé por primera vez. Intenté poner mi ropa arriba en mi habitación tipo loft y es tan pequeño que te cambias como en el suelo y no pude. No veo lo que estaba usando. Simplemente fue un dolor. Así que pensé en utilizar esta habitación y traer todo abajo. Así que también tengo mis toallas de lino y ese tipo de zapatos. Así es mucho más fácil tener toda mi ropa en un solo espacio. Así que, este es mi pequeño baño. De hecho, me sorprendió gratamente el tamaño de esto cuando vine a ver esta casa. Esta ducha es en realidad de tamaño completo. Es una ducha realmente buena y fácil. Utilizo una fuente de color. Odio el agua, por eso siempre está muy caliente, lo cual disfruto bastante. Entonces, el sistema que tenemos aquí es que las aguas grises salen a un pozo de absorción que está en la parte trasera, justo a través de esta ventana, que luego se bombea y se recicla en el jardín en la parte trasera de la casa. Me encanta el gabinete y el fregadero colocados encima de esta manera. Me encantan todos los pedacitos de madera. Es algo que cuando llegué aquí no quería cambiar. Me encanta esa sensación antigua. Tengo un inodoro de abono y el pequeño, solo el inodoro de abono estándar. Usamos astillas de madera. Soy un gran admirador del inodoro de abono. Una vez que te acostumbras a usar un inodoro de abono, no es tan malo y no huele. Así que creo que sí, la gente tiene la idea errónea de que huelen mal o que están obligados a hacerlo, pero para mí huele mucho menos que un inodoro convencional. Entonces sí, realmente me gusta. Así que este es el pasillo de mi casa y pensé en mostrarles el pequeño y clásico almacenamiento doméstico que se encuentra debajo de las escaleras. Así que tengo en mi cajón de basura medicinas, vitaminas, suplementos y más alimentos. Y aquí tengo todo mi equipo de escalada y aquí. Así que todos mis arneses y piezas y piezas y aquí debajo solo es detergente en polvo. Tengo una lavadora normal de tamaño completo, lo cual es realmente bueno. Funciona bien aquí debajo. Tengo más almacenamiento. Así que esto es todo mi ingenio, que se dobla bastante bien allí. Mis trajes de neopreno de verano y aquí debajo tenemos más almacenamiento de basura. En realidad, estos son pedazos para pintar la casa. Ese es mi almacenamiento debajo del piso. Las escaleras son realmente geniales. Me encanta la tira de iluminación que está debajo de aquí. Y otra pequeña característica interesante fue eso o aquello que está al costado de la pared. Creo que es una característica realmente agradable y simplemente agrega más madera al área del pasillo. Este es otro de mis espacios favoritos, que es mi loft. Tengo un colchón tamaño queen, y este espacio tipo loft en realidad tiene bastantes metros de altura, lo que empeora aún más la altura de la cabeza. Pero es muy cómodo y es un colchón de muy buena calidad. De nuevo, otro lugar para mostrar mi amor por las plantas. Tenía algo así, como el sueño de infancia de vivir en un invernadero e irme a dormir con plantas alrededor de mi cabeza. Así que he intentado que eso suceda hasta ahora. Todo bien. Utilizo este espacio simplemente porque es un área de meditación realmente agradable. Es una bonita zona de lectura. Sí. Y hace mucho calor aquí cuando se encienden los incendios. Entonces tengo un espacio de almacenamiento bastante mínimo aquí. Tengo algunos estantes y cubículos con libros, y algo de ropa de cama para que sea más fácil hacer la cama. Tengo una vieja cesta de picnic al lado de mi cama, como una especie de mesita de noche. Pero empiezas a ser creativo con el almacenamiento cuando vives en un lugar tan pequeño porque estás mirando todo todo el tiempo. Otra cosa que tengo, que realmente no se puede ver hoy, pero la vista desde esta ventana hacia las colinas es increíble. Así que sí, puedo ver eso todas las mañanas. Escuche a todos los pájaros. Es solo que te sientes como si estuvieras en una casa en un árbol. De hecho, es realmente bueno. Sí. Creo que el viaje de vivir en una casa pequeña ha sido realmente especial para mí. Creo que vale la pena cambiar las cosas de mi vida porque mis hijos ya crecieron y se fueron de casa. Ahora quería algo que fuera solo para mí, y simplemente no quería vivir en el alquiler de otra persona. Así que el hecho de que sea dueño de esto, de que pueda tomarlo, está sobre ruedas. Puedo remolcarlo a otro lugar si es necesario. El hecho de que esté en un terreno, en una zona tan hermosa. Tengo excelentes vecinos que tienen casas pequeñas y camiones domésticos alrededor. Es una pequeña comunidad, realmente agradable. Pensé que podría sentirme aislado o bastante deprimido y vivir con hierro de esta manera. Pero en realidad ha sido muy gratificante. Realmente pacífico. La tranquilidad de este valle, además de un lugar realmente hermoso. Me encanta el estilo de vida. Creo que es una hermosa manera de vivir. Me ha enseñado mucho sobre cómo cuidar la tierra. También me ha hecho muy consciente de mi impacto en la tierra. Entonces, ¿cuánta agua sale? ¿Cuánta basura estoy pasando? Entonces me hizo ser mucho más consciente de eso. Es un viaje que hasta ahora estoy disfrutando mucho. Sí, esta es el área al aire libre. Sí, originalmente cuando compré el lugar por primera vez, tenía paletas como paletas viejas como una especie de polla y simplemente no le hacía justicia a la casa. Era diminuto. Realmente quería un espacio al que pudiera invitar a amigos. Creo que una gran polla realmente amplía maravillosamente el espacio vital. Así que logré encontrar al amigo de un amigo que era constructor y pudo construirlo para mí. Me encanta la palabra Kile. Es mucho más caro construir un Kile Dick pero dura para siempre. Una de las cosas que hicimos para el diseño del Dick fue que no estuviera adherido a la casa. Entonces, si necesito moverme o quiero moverlo, toda esta plataforma ha sido construida para que pueda levantarse en una sola pieza. Lo mismo con la pérgola. Así que ustedes están muy felices de que haya sido un constructor increíble. Haya hecho un gran trabajo. Sí, no puedo esperar a que haya un poco más de sol para tener más fiestas de verano aquí. Esto es algo de lo que estoy realmente orgulloso. Es un huerto comunitario muy bien comunitario. Es mi vecino. Así que esto estaba muy cubierto de maleza cuando llegamos aquí. Sí, tenemos todas nuestras verduras y cosas preparadas para el verano. Solo estamos esperando que haga su trabajo. Tenemos muchos frijoles, cilantro y hierbas. Solo quería algo a lo que pudiera entrar todas las noches. Elegir lo que necesitara e ir a cocinar con ello cuando aprendiera a cocinar correctamente. Pero sí, ha sido un proceso realmente interesante. Aprender qué vale la pena y dejar que la naturaleza haga lo suyo. Así que sí, esto fue lo más destacado de la casa para mí. Este enorme jardín, gracias por venir a mi pequeño recorrido por casa. Espero que lo hayas disfrutado y espero que te guste mi casa tanto como a mí. Gracias por ver el video.